Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la A veces llega la lluvia Pensaba agradecer a Cirza por toda la oportunidad que nos da y que le da a la gente, ¿no? La verdad que se nota que hay gente de gran corazón Y gracias por la oportunidad de conocer a mucha gente que también tiene un muy buen corazón, amigos y nada, fue una experiencia muy linda Se aprende y nada más Muchas gracias por todo Me enorgullece de estar aquí Primero le voy a dar gracias a Dios por haberme puesto en este momento También le voy a dar gracias a la organización Y le agradezco a todos en este momento Bueno, gracias por todo lo que han hecho por nosotros Y por la inclusión que nos pueden dar Gracias Voy a vivir el momento Agradecer infinitamente a todo lo que ha hecho Cirza en mi vida Los profesores excelentes y como todos Reconocer esa infinita paciencia que ellos tienen Que es increíble Y para que sufrir Pa' que si duele una pena Se huirá Se huirá Creo que una organización fue como una familia este tiempo Para todos porque nos recibieron todos con los brazos abiertos Así que eso es un agradecimiento gigante a todos Gracias por la paciencia para enseñarnos Y acompañarnos en este aprendizaje que hoy nos abre demasiadas puertas Para poder llegar a un futuro mejor cada uno Voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la